¿Cómo se ha vencido por su presencia? He vencido por su presencia y la verdad nosotros desde el año pasado venimos en esta etapa y este año sí nos ha ido un poquito con el triunfo, pero de todas maneras el otro equipo también tiene buenas condiciones y me parece que en otra serie también va a pasar los dos equipos. Pero la misma siempre con los chicos, siempre apoyando el deporte en Jura y la mayoría de esos muchachos son de Jura. Sí, ahora nos toca el día viernes, el domingo nos toca en el local en Jura y ojalá que Dios quiera también que le den un triunfo y para alegrar también el distrito de Jura porque ya presentamos el distrito de Jura y ya no es del club. Siempre el club deportivo Atlético Arquipa siempre apoyaba, el año pasado también salió campeón con el mismo equipo. Tenía dos equipos el presidente, vikingos y el Atlético Arquipa. Y los dos equipos salió también el año pasado, el Atlético Arquipa campeón, el vikingos subcampeón. Siempre apoyando el deporte, el señor presidente Miguel Cama, siempre a la mano, no, 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 en vez que están los chicos, también en otro sitio, en otras acciones, en otras sitios, pero siempre estamos aquí apoyando a todos. ¿Cuál es lo que haces este talón? Sí, simplemente tenemos tres refuerzos ¿Entre jóvenes? Tenemos uno de un marquero de 19 y un volante también de 18 y un delanterito también de 18 son menores Sí, como ustedes saben esta etapa ya es un poco de inversión con un tema de por qué un día los refuerzos también ya ya saben en qué condiciones también viene también siempre es un poquito más complicado también para el dueño del equipo porque invierte, invierte, a veces no es el amor deporte entonces ahí estamos habrá que, no sé, estaremos ya depende de otra entrevista ya estamos encontrando también otra siguiente etapa ojalá así Dios quiera y que pasamos ¿Ese fue un poder para el distrito de Yura? Siempre identificaba el equipo atético de equipa y tanto el otro equipo también pero espero que sea su presencia también en Yura y en un día a lo mismo que podamos y que nos apoye ¿no? porque nosotros presentamos el distrito de Yura y ojalá quiero su presencia la hinchada todo el atético la gente siempre estamos ¿no? sí nos vamos a empezar a escuchar Gracias.